Fue buena en los términos en donde pudimos plantear los 14 puntos, la propuesta que tiene la mesa de enlace y que trabajó en conjunto con todas las entidades y se lo pudimos trasladar, tuvimos un ida y vuelta como queríamos hacerlo con todos los candidatos y de hecho ya lo hemos hecho con Macri y con La Baña y pudimos salir de algunos interrogantes que teníamos producto de algunas declaraciones de Felipe Solá. De la Junta Nacional de Granas, ¿no? De la Junta Nacional de Granas y algunas regulaciones de esos fantasmas que volvieron otra vez, como los ROE o algunas otras medidas. Los ROE verdes y los ROE rojos. Claro. Lo de la Junta Nacional de Granas, para traducirlo, significaría de alguna manera ponerle un coto a las exportaciones, ¿no? Entonces para ustedes era una señal de alarma grande y algo que querían despejar, ¿no? No, la Junta Nacional de Granas es peor, porque la Junta Nacional de Granas es el Estado comprando al precio que ellos creen que es justo para después ellos vender como quieren. Eso es directamente intervenir en Mercado de Granos. Una declaración que hizo Felipe Solá, que fue secretario de Agricultura con Menem, ¿no? Así es. Yo creo que en la teoría es todo bárbaro, pero cuando lo llevamos a la práctica se convierten en herramientas nocivas que, bueno, ya tuvimos nosotros, lamentablemente, los resultados y no los queremos volver atrás. ¿Y Alberto les dijo que esto no va a ocurrir? Él dijo que no había espacio para volver al pasado. Nosotros le hicimos el planteo con respecto al nivel de intervencionismo en el mercado, dado que hoy el comercio internacional y la necesidad de Argentina de exportar y la integración al mundo implica un compromiso de mantener las reglas de juego claras y no intervenir en los mercados para poder exportar. Y él dijo que estaba lejos de la visión de las intervenciones, que nunca había estado de acuerdo con los ROE, que no estaba de acuerdo con ningún tipo de intervención. Que se le preocupaba el valor de los alimentos en aquellos productos que en el valor internacional cobran un valor excesivo y que habría que buscar un mecanismo para que los sectores de menores ingresos puedan acceder a un precio razonable para los alimentos. Pero que no quería saber nada con intervención.